Muy buenas a todos escocés y hoy volvemos con One Military Camp. Queridos amigos, si no habéis visto los vídeos anteriores, buscad la playlist y virdlo desde el principio porque ya vamos bastante bien avanzados y nosotros vamos a continuar justo donde lo habíamos dejado y gente, fijaos, esto está hasta la bandera, no sé si necesitamos otro de estos o qué, pero bueno, nos habíamos creado que empezamos a tener bastante ciencia, tenemos que desbloquear ya nuevas especializaciones, con lo cual toca construir y gastar dineros. Lo bueno, lo positivo es que tenemos beneficio, ya no estamos en beneficio, además un beneficio bastante importante. Tenemos conquistado este trocito del mapa, que no es poco, y nos estamos acercando al primer lugar teniente o boss o yo qué sé, ya llegaremos. Bono no sé lo que significa, es que me, no lo sé, que me van a dar un algo, puede encontrar una cantina funcional. Está hasta arriba la cantina, necesitamos otra cantina o subir esto de nivel, mejorar no se puede, a ver en ciencitas. Vamos a pausar, vamos a ver, hoy va a tocar remodelar un poco la base, más que hacer misiones me parece a mí que va a ser cosas de ese estilo. Salud, a ver, esencial, la cantina, centro de reclutamiento, no sé qué cantina. Cantina de nivel 2 son 1100, no tienes suficiente recurso para rellenar este, dice. Aumenta el máximo de trabajadores que puedes asignar a tres, aumenta la eficacia de los trabajadores un 33% y aumenta la capacidad máxima a cien. Oh, meter otra del tirón. Si hemos hecho esto, que quieras que no, me lo ha mejorado un montonazo. Les toca esperar, sin más, simplemente quiero ir esperando. Lo bueno es que el almacén de comida ya lo hemos mejorado, que oye, está de puta madre, ¿vale? Reparar, mejorar, todavía se puede mejorar una vez más, pero... Ah, orden de compra cuando los recursos bajen del 5%, joder, qué bien. Qué alegría, tío, perfecto. Más cositas, esto ahora mismo no hace falta. Sí que tengo que ir viendo... Uy, perdón, no era esto. Los que nos piden es... Piden lanzallamas, es que no sé ni dónde. Este, hostias. ¿De dónde es francotirador? Ah, francotirador, no lanzallamas, cojones. Esto es francotirador, que necesita, fíjate, todo esto. Y luego este, ¿qué es? El del casco que padece el Mandalorian, a ver. Para, pa, para, pa. Estos, que es especialización en acorazado. Ojido, cuidado, son 1200 y 1200 son 2400, pero no sé si prefiero mejorar antes. Ah, no sé, almacén de combustible sin suministro. No, 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 no. Comprar hasta arriba. Este le vamos a subir y le vamos a poner en automático también. Este va a ser el siguiente que hagamos, ¿eh? De combustible. Vamos a ver más velocidad. Ahora mismo me voy a centrar un poco en eso. Como tenemos dinero y así vamos ahorrando también, ¿eh? Que viene muy bien. Nos vamos a focusear en eso. Y deberíamos de meter más talleres de ciencia, tío. Ir más rápido, porque es lo que me está... Ah, no me está echando para atrás, ¿vale? Pero si metemos más de estos... Y luego me gustaría remodelar la base, no te voy a engañar, ¿eh? Ir haciendo las cosas, pero esto es que vale mucho dinero y me da cosa, tío. Lo tenemos. Y dejamos esto aquí, esto y esto aquí. Y esto no lo podríamos llevar porque aquí tiene que venir un avión, igual que aquí viene un avión para lo de la comida. Y poner dormitorios más hacia acá. Vamos a poner esto aquí, lo de la comida de la cantina. Sí que no podemos hacer mucho más, pero... Vamos a ir haciendo las cositas ya súper mega chachis, ¿vale? Hoy toca remodelar y trabajar aquí, que esta parte a mí me encanta. Ya me conocéis. Entonces vamos a poner toda la mierda esta de electricidad. Oye, y es verdad. A lo mejor hay algo de electricidad, energía. O sea, subir esto, a tirar 2, dice aumenta el número máximo de edificios que puedes suministrar en un 30%. Aumenta la capacidad máxima de 125. También mejora esto, porque son 2.500, es una exageración. El generador eólico, paneles solares, nada. Vamos a seguir como estábamos. Tenemos de momento 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Claro, por eso necesita acceso a... A ver. Bueno, ahora avante hasta aquí, ¿vale? Y vamos a ir poniendo... 5 son los que tenemos, así que vamos a poner de momento 5, pero... Para pan, pan, pan. Con el shift apretado mejor. 1, 2, 3... 4... 5 y 6, ok. Vamos a poner ahora el almacén de combustible ahí. Almacén de combustible. Aquí vamos a poner uno. Vale. Y te... Vamos... Ahora vamos. Voy a quitar todos estos, ¿vale? Antes tenemos que tirar el tendido eléctrico hasta allí. Tararán. También podemos pausar el juego y hacerlo aquí, ¿vale? Vamos a tirar el bulldozer. Oh boy. Aceptamos. Recuperar algo del dinero que acabamos de gastar. No es todo, porque... Recordemos que pierdes un tercio. Y el almacén este también. Vale. Y ahora lo que necesito yo es... Hacer esto... A mi manera. Bueno, podemos tirar desde aquí y dejar todo lo demás, ¿vale? Entonces... Aquí le vamos a decir que... Por favor... Comprar... Todo. Realizar pedido, ¿ok? Pam, 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 pam. Pausa, porque no está funcionando nada. Electricidad. Joder. Mierda. No era eso lo que quería hacer, pero... De verdad, tío. Que coraje me ha dado esto. Y esto ahora lo podré borrar. ¿Es posible? ¿Es posible que...? ¡Ups! Mierda, no quería hacer eso. Vale, no pasa nada. Bueno, pero tampoco estamos perdiendo tanto, tanto dinero. Oh boy. Somos ricos. ¡Semos ricos! Vale. Y ahora voy a sacar esto. Vale. No, no lo conserva con el shift. Ahora ya. Y ahora, ¿por dónde lo vamos a traer? Vamos a traerlo por este lado. Vamos hasta aquí, y de aquí, aquí, y de aquí. Ahí estamos, ¿vale? Ya queda todo alimentado. De lujo. Ahora tenemos que hacer... Es que lo del taller, claro. Es que lo del taller, al final, yo no lo hubiera querido poner aquí. Este barracón está sin electricidad. Vamos a borrarle también. Por el boys. Ese que acabo de dejar la peña así. Eso, como estamos remodelando, luego... Ay, no, no. Aquí. Barracón. De lujo. Y ahora esta la tenemos que mover también. Estas casas de aquí. Esto de los talleres lo voy a mover, ¿eh? Lo vamos a mover. No sé de dónde, pero lo vamos a mover y esto lo vamos a dejar para casas hasta aquí. También podríamos hacer un área más alejada con todos. Las casas las tenemos que poner por aquí. Básicamente las tenemos que poner por aquí. Una, dos, tres, cuatro, dos. Tenemos muchísimas y más que vamos a poner, así es que... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Ocho, nueve, diez. Once. Y por ahora me va a servir. Vamos a tirarle camino. Vale, necesitan chispa. Vamos a tirar de aquí a aquí o... Vamos a tirar por aquí arriba, probablemente mejor. Por ahora ahí, ¿vale? Y ahora estas casas, es que los talleres sin saber dónde lo podamos... Pero los puedes poner aquí en todo el medio, que realmente es mejor. Es que hay que volverlos a poner. Hay que volverlos a poner, tío. Estas van a ir fuera. Investigación, centro de investigación. Y esto también lo vamos a remodelar. A ver, lo que estoy haciendo es una remodelación bastante importante, así es que... Con la bulldozer. Con la bulldozer. I'm sorry, boys. Acabo de borrar un camino. Y los talleres también, ¿o qué? Es que aquí me gustaría dejar hueco... Para hacer una entrada bonita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que no... Los talleres los puedes dejar... Bueno, los talleres me los voy a llevar también. Oh, boy. Yo sé que esto duele mucho ahora mismo. Vale, vamos a tirar camino. Vale, lo de la ciencia esta los vamos a poner... Vamos a hacer una zona para la ciencia. Esto era... ¿La qué era? Esto, no me acuerdo. Esto es la cantina, claro. También la vamos a poner por aquí cerca, la cantina, ¿vale? Es que este aquí es lo que me jode, tío. Porque no cabe muy bien, pero... Es que esto también, mira. Vamos a quitar... Tenemos muchas medicinas y ahora hay un pasta. Pero ya me da igual. Ya a saco, Paco. Vamos que sí. Vale. Y ahora vamos a tirar el camino aquí. Hasta ahí, perfecto. Hasta aquí. Mete el almacén logística de medicinas otra vez. Medicinas, 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 medicinas. Creo que lo he perdido aquí. Qué bueno. ¿Qué habrá que comprar? Sorry, me voy. Si hemos perdido dinero. ¿Qué happens? Pausa, pausa, pausa. Hemos quitado los talleres. ¿Dónde vamos? Los talleres los vamos a poner. Aquí hemos dicho, ¿vale? Vamos a poner talleres, talleres, talleres. Aquí está de tier 2 ya, de puta madre. Uno, dos... Y luego me cabe otra de ellas. Es que guay. Mete uno. Mete... Otro. Pero no les abrimos ahí. Este es de noche, este es de noche. Hay que asignarle a alguien que sea de día. Ahí va. Asígname a este. Este es de día. De día. Es que no me lo dice aquí. A ver, día y de día. Vale, entonces aquí... Otro de día. Vale. Y este es de noche, de noche, de noche, de día. Y este es de día, de día, de día. Voy a cambiarle a uno de ellos. Y te vamos a decir... Que eres de noche. I'm sorry. Inficio asignado de casas. Luego los asignamos todos, ¿vale? Pero ahora mismo... Me tiene que traer esto. Talleres, no sé qué. La puta de la roca esta. Pero bueno, como esto lo vamos a mover... Estos a lo mejor los podemos poner todos aquí. Vamos a quitar este también. Vemos que sí, ¿vale? La cantina la voy a querer por aquí. Es que estos de la ciencia... Esto, electricidad... Sí, los voy a poner por aquí los de la ciencia, ¿vale? Ahora veremos cómo. Y la cantina la vamos a poner por aquí, claro. Un momentito. Entonces, si el de la ciencia está ahí... Uno, dos, tres y cuatro. Méteme hasta el fondo. A ver, ¿dónde estaba, tío, esto? Ni idea. No. No, no, no. ¿Dónde está, tío? Especialidades. ¿Yo dónde está? ¿Yo dónde está? No lo encuentro, lo juro. Ah, ¿estará al principio? Aquí, míralos. La ciencita, ¿no? Ciencita. Vale. No, te vamos a meter ahí y metes un camino entre medias. Justo como el otro. Vale, guay. Este camino aquí. Vale, y aquí vamos a meter alguna decoración, algún rollo, un algo, ¿vale? Esto va a venir hasta aquí. Estas casas las tienes que quitar. Vemos que sí, ¿vale? Vamos a meter, no sé si meter ya el otro barracón, tío. Dejarlo puesto. No lo sé. En realidad, sí. Voy a dejar ya puesto. O dinero, seguimos teniendo mucho. Me lo puedo permitir. Aquí tenemos la enfermería. Aquí tenemos el entretenimiento. Vamos a mover el almacén de comida. Esto en realidad está mal puesto. Esto tendrá que venir ya hasta aquí. Vemos que sí. Bueno, mete con el shift apretado. Creo que me he pasado, pero es que vamos a chetar lo de la ciencia ahora después. Así es que las vamos a necesitar seguro. Esto está aquí. Ahora mismo podemos dar al play un momento. Aquí falta electricidad. Ok, no pasa nada. Vamos a tirar. Ahora vamos a tener múltiples problemas, pero no pasa nada. Vale. Aquí podemos tirar camino. Vaya, hay que mover esto para acá, que no sé muy bien dónde o cómo lo queremos poner. Sí, mira, sí sé. Méteme en la cantina. Aquí. Perfecto. Y el almacén de comida. Uy, perdón. Y el almacén de comida. Aquí. Tengo el de tier 2 y ya está avanzado. Esto es una lástima, pero amigos, es lo que hay. Vale. Y aquí, pues... Comprar automáticamente. Bueno, ya lo voy a comprar yo, que estoy aquí. Ah, no, ya está automáticamente. Pues bueno, ya va a venir el solo. Hay que asignar a este, y hay que asignar a este, y hasta el nivel 2 no podemos meter a más peña, ¿vale? Pero bueno. Un montonazo de gente que se va a quejar, sin suministros, ya va. A ver, meto... Esto lo cambiamos. Hmm, mierda. Bueno, hasta aquí. Me sirve. Ok. Y vamos a meter dos más de estos. Este tiene que cambiar hasta aquí. Este se tiene que borrar hasta aquí. Vamos a meter unos pocos más. A ver. Es que tengo que asignar ahora a todos los empleados. ¿Qué pasa aquí? De día y de noche. De llenar a Iván. No sé qué significa esto. Y ahora hay que reparar. A tope. No estoy muy seguro. Eh... Hace falta, joder, tío. Tengo que esto ya que se hagan... Comprar... A 71.000. Y más que voy a gastar. Vale, empieza a aparecer gente sin casas, pero es que es lo que hay, ¿vale? Lo hemos puesto al revés. Mira, ya por la estética, para que no vengan los de la asociación de amigos contra el TOC a reclamar. Y vamos a ir por partes, ¿sabes? Vamos a ir asignando casas. Todos los currelas, ¿vale? Tú, sé que no tienes casa. Te asigno... Esta misma. Vale. Tú. Te asigno... Esta casa. Ok. Más gente. Enfermeros. Te asigno... Esta casa. Tú. Asignamos... Esta casa. Ok. A las talleres. Tú. Te asigno... Esta casa. Volvemos aquí. Tú. Te asigno... A siguiente. Tú. El último. Te asignamos... Otra más. A vosotros. Tú. Asignamos otra. Ahora tú. Aquí. Asignamos. Ahora tú. Aquí. Asignamos. Otra más. Vale. Aquí no trabaja nadie. Cientifiquillos. Yes, sir. Ahí. Volvemos aquí. Tú. En particular. Ahora tú. No tenemos a nadie asignado aquí. Never. Vale. Pues libre. Libre. Día a día. Y estos son los de noche a noche. Bueno. Pues tú. Asignado aquí. Tú. Asignado aquí. Nos queda una casa libre. Y creo que no tengo más empleados por ahora. Lo que pasa es que tendré mogollón de soldados. Pero mogollón de soldados que no tendrán casa. Mira. Este no tiene casa. ¿Pero este qué es? Soldado raso. Pues al barracón. Tú. Al barracón. Tu aviador. Tienes casa. Tú tienes casa. Yes, sir. Y tú no tienes casa. Pues te asignamos al barracón. Tú. Tienes casa. Tú tienes. Tú tienes. Tú tienes. Tú tienes. Tú tienes. Tú tienes. Yes, sir. Yes, sir. Asignamos. Otro barracón. Dos y dos. Tú tienes. ¿Y este tú? ¿Por qué estás en una casa particular? Ah, porque este es cocinero. ¿Vale? Cocinero, mantenimiento, investigadores, espías. No, 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 no. A ver, espía. Este tiene. Mantenimiento. Ya está asignado. Médico está. Aviador. No tiene. Pues a este mismo. Mantenimiento, mantenimiento. Médico, investigador. Investigador. Vale. Ya estaría. Ya todo el mundo tiene casa. Lujo. Ahora seguimos. Molto, verlo. Vale. Ya le vamos a meter más peñita de esta. Vale. A ver. Esto aquí realmente no lo necesitas para nada. Y vamos a poner más de investigación. Vale. Y otro más. Ok. Me sirve. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Una casa libre, eh. Tengo que meter. Mira, voy a meterlas todas ya, tío. Y me olvido. Vamos a pillar ahora mismo cuatro empleados. O sea que... O sea que... Rrrrrrrrro. Vale. Me sirve. Ahora pondremos decoraciones y teatros y... Una lesión muscular. ¿Tú tienes una lesión muscular? Aquí. A curarte. A curarte. All right. Vale. Mientras tanto... Ciencita. Bueno, por cierto, ya podemos mejorar toda la velocidad ahora. Ya podemos investigar, no mejorar. Bueno, que también mejorar. Eh... El del combustible probablemente me corra más prisa, tío. Las medicinas no. Y de la munición, pues sí, pero... Energía me da un poco igual. O sea, con el no... Casas premium me dan un poco igual. Bueno, no he puesto ni una. A ver, ¿esto qué hace? ¿Qué? Aumenta el máximo de trabajadores que puedes asignar a tres. Los voy a poner, eh. Vamos a subir esto. Y así vamos más rápido. Compramos. Vale. Ya está el tier 2. Eso quiere decir que vamos a mejorarlos todos. Mejorar por 900. Aceptar. Mejorar por 900. Aceptar. Mejorar. 900. Aceptar. Y mejorar. A 900. Vale. Y ahora diréis. Bueno, pero si te falta peña. Claro. Un montonazo. Necesitamos 1, 2. Y 6, 8, tíos. Igual ya es un overkill eso. Pero a lo mejor 3 o 4. Es verdad, me decís. No, hay algunos que tienen... Eh... Bonuses y tal. No sé qué. Un poco igual. Falta mejor inteligencia. A ver. Prefiero que tengan más inteligencia. Que tengan bonuses, tío. No hay ninguno bueno en inteligencia. Tú. Vas a ser investigador. Vete. Ahí mismo. Ahí mismo. Casa particular asignado. Contratado. Otro con inteligencia. Tú tienes un 12. Joder. Es que sois malos, eh. Tú con 15. Aquí. Tú vas a ser de noche. Tienes otra casa. Contratada. Es que son malos. Ahora tú que tienes un 12. Aquí te vas a ir a... Vale. Contratado. Y uno más. ¿No viene uno más? Aquí hay uno con 12. Vale. Uno más. Uno más. Uno más. Vale. Contratados. Ok. Ahora en teoría... Bueno, me tengo que fijar. Claro, ya no lo sé. Este es de noche de noche. Este es de día de día. Este es de noche de día. Este es de noche de día. Va a cambiarte a ti, por ejemplo. Y te voy a poner de noche también. No, de verdad. Vale. Ya esperar. La actividad no es... ¿Cómo? Este ya está a la tope. Mi objetivo, claro. No puedo asignar ningún de esto porque no lo tengo investigado. Toca esperar, macho. Vale. Pero bueno, oye. Esto ha mejorado mucho. Y a mí que me gusta. ¿Aquí qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La comida? No, que falta que la traigan, la comida. Mete el otro taller ya. Fíjate lo que te digo. No sé, no sé. Ahí va. ¿Qué podéis ir, coño? ¿Qué podéis ir, güey? Ya sé. Para, 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 para. Yo no sé qué objetivo tiene puesto este. Ponle ahora este. Definir el objetivo. Ahora vas a ser de estos. Vamos por saco. Ok. Para, para, para. Quiero guardando. Toca esperar. Ahora mismo nos toca esperar a desbloquear más cosas con la ciencia. Estoy por contratar más peña para la ciencia. Lo digo en serio. O sea, ahora podemos pillar... Si no me equivoco... A cuatro. Esperate. Cuatro tíos. Sí, voy a pillar a cuatro tíos más. Para esto. A ver... Más inteligente no hay ninguno que sea bueno para esto. Pero tíos, ¿qué queréis que os diga? A ver, este viene en unos pocos segundos. Para, 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 para. Que me lo puedo permitir. Básicamente me lo puedo permitir, tío. Luego vamos a entrar en déficit. Es lo malo, tío. Igual va a ser preferible que esperemos, ¿eh? Creo que me va a tocar esperar. Bueno, y mientras tanto mejor... ¿Qué es? Lista de edificios. ¿Qué pasa? Amazón de combustible. Y este, claro, es que no lo hemos mejorado nada. Comprar a tope. Estamos. A ver si no molesta a nadie este... Esto sí que molestará un poco, pero bueno. Es que no queda otra, tí. Me va creciendo esto, ¿eh? Bueno, esto sí que me da igual. Un momento ahora mismo me da un poco igual. Vamos a ver qué cosas tenemos por aquí. Entrenamientos, entretenimiento... Vamos a ponerles algo. Este es de dos. La bolera. Parque redondo. Ah, mira qué guapo este. Lo que pasa es que ahí les jodes bien el camino, ¿eh? Lo jodes muy bien esto, tío. Porque ya no podrían entrar de resto. Pero bueno, tampoco pasaría nada realmente. Aquí tienes que dar mucha vuelta. Pero puedes poner esto aquí en la entrada. Molaría también ese entretenimiento. Parque grande. A ver. ¿Qué ha pasado? Estamos en la alerta roja. ¿Qué pasa? Nuestros servidores dirigidos nos han confirmado que Yantin ha mandado a varios de sus espías para sabotear nuestras estaciones. Será, pía? Debemos prepararnos para repelerlos o estaremos en apuros. Los espías tienen la habilidad de infiltrarse en nuestro campamento disfrazándose de reclutas. Cuando están cerca de su objetivo, se quitan el disfraz, colocan una bomba. No debemos dejarles actuar. Si un espía se disfraza es difícil de detectar, pero tiene un punto débil. Son unos actores pésimos. Cuando veas a un recluta que camina raro o inseguro, haz clic sobre él y desvelarás que es un espía. Empezará a correr buscando una salida, como un auténtico cobarde. Pero cuidado, si no llegas a tiempo podríamos tener problemas. Por suerte, hay otras formas de detectar esos indeseables, las torres de vigilancia. Con ellas podemos enterarnos de cualquier intrusión a nuestro campamento. Si uno de estos granujas aparece en la radio de acción de la torre de vigilancia, nuestro centenial te avisará para que lo detengas, pero también saldrá corriendo a capturarle. Además, estas torres nos serán útiles para la detección de otros tipos de ataque, por lo que conviene que construyas varias de ellas repartidas por el campamento. Esto me recuerda a aquella vez que tuvimos un apelotador cuando yo era cadete. En aquel entonces no estábamos en guerra, simplemente era alguien que quería gastarnos una broma pesada. Resultó gracioso ver toda esa espuma en los barracones. Pero por lo visto, el sargento Campbell no tenía sentido del humor. Diez días en el calabozo a pan y agua, así que así nos la ha gastado a Campbell. Creo que el tipo ahora es inspector de Hacienda, wow, así supongo que ahí terminarán sus días humoristas. El caso es que hay que andarse con cuidado con estos saboteadores. ¿Te ha quedado claro? Pues construye alguna torre de vigilancia y contrata a centinelas para que nos avisen de posibles ataques enemigos. La precaución es poca, ok. No voy a contratar a nadie más, a ningún científico más, vale. Vamos a dejarlo ahí, 1200. Ya podemos mejorar otras cosas. Vamos a por... A ver, por un lado me apetece ir entrenando a la peña, sinceramente, vale. Traz aquí, tío. Pero es que esto se hace muy coñazo, tío. Comprar... No, vamos a seguir mejorando esto. Vamos a seguir mejorando el sistema de monedas. Comprar todas. Vale, vamos a meter... Lista de edificios. Bueno, esto es por este... Un momentito. Vamos a pausar, por favor. ¡No te pongas nervoso! Ponte aquí y vamos a ver. Vamos a mejorar el almacén de combustible, probablemente. Y luego el de munición. Los otros me dan igual, eh. El de medicina me da igual. Primero el de combustible. Vale. Es que esto se hace muy cómodo. Ahora, el de combustible tienes aquí. Lo mejoras. Y ahora ya a este se le puede decir que automáticamente y me olvido de ti, ¿vale? Muy bien. Bueno, las torres de vigilancia, a ver. ¿Cómo? ¡Hostias, mierda! No la tengo investigado. Torre de vigilancia de espías. Para, papá... ¿Dónde estaba eso? Aquí, 750. Vale, no tardamos mucho porque ahora sí que va bastante rápido el tema de la ciencia. Tanta gente todo el tiempo investigando. Voy a seguir mirando las decoraciones. Mientras tanto... Entretenimiento. Bueno, realmente... Vamos a poner esto. Ah... Es que son caras, eh. Puedes poner aquí esto. Es que es guay. Yeah. No se puede poner encima de los cámaros. Puedes poner donde quieras. Es que es guay. Vale, me voy a meterlas aquí. Mola. Vale, ya tenemos para las torres de vigilancia. ¿Qué? Vamos a empezar a no gastar ya más, eh. Porque me estoy empezando a acojonar un poquito, tío. Vale. Puesto eso ahí porque patata, ¿sabes? Yo qué sé que me ha dado. Hostias, qué poco. Esto vamos a poner una aquí. Nos van a joder estos, ya verás. Pon una aquí. Vamos a poner otra aquí. Hombre, por aquí tienen que pasar sí o sí, ¿no? O se infiltran de otra manera, no lo sé, tío. Voy a poner otra aquí. Hostia, se ha explotado una cosa, tío. Qué hijos de puta. Mira, ¿ves? Ya nos han jodido. Y otra aquí. Tengo que contratar tres vigilantes. Pero no sé ahora... Reparar. Holy shit. Y encima uno lesionado, tío. Los dos lesionados. Hostia, así que jode, sí, ¿eh? Y reparando. Bueno, va rápido, por lo menos reparando. Esto asignar... No tengo a nadie. Que esto es que hay que instruirlos o... A ver. Tres empleados son muchos empleados. Aquí estaría defensa. Vale, necesitan precisión, ¿no? Vale. Vamos a ver los que tenemos aquí con más precisión. 15, 16, 14. Ya, pues tú vas a ser nuestra nueva defensora. Contratada al día. Ahora tú. Defensora. Vas. Contratada. Y otro, tú con 14. No te tienes otro 16 aquí. Y contratada. Ok. Y no puede hacer mucho más. O sea... Esto es lo que hay. Ya van para allá, ¿no? Están asignados. Hostia, que se puede poner hasta dos. ¿Qué pasa si se asigna uno más grande? No, no lo sé. De momento lo voy a dejar así. Ya van para la enfermería. Aquí estaría bien que hiciésemos más caminos. Para que no tengan que dar tantas vueltas. Vale. Vale. Por aquí puedes continuar, si quieres. Ah, ya han llegado. Buscando espías. Sí, señor. Joder. Busca. Ya nos encuentras. Es que el resto de especializaciones va a doler, ¿eh? Falta el de munición. Que quiero hacer el de munición con esa investigación. Y ya después... Bueno, mete velocidad. Y ya después sí que le metemos... Se ha ido jarto la vida. Qué chulo, ¿eh? Te lo he puesto aquí porque yo qué sé. Pero vamos, me he gastado un dinero ahí por la cara para nada, vamos. Porque la decoración no sirve absolutamente para nada. Hubiéramos puesto algo de entrenamiento. Entretenimiento. Hay que mejorar la cantina, ¿eh? Hay que mejorarla, tío. Tiene mucha hambre. Es que me pasa siempre lo mismo. Vienen todos a comer a la vez y no va. Hay que mejorar la cantina. Tenemos que seguir trabajando en esto, tío. A ver, la cantina. Dracones... ¿Dónde está? Este. 1.100. Va a haber que hacerlo, tío. Va a haber que hacerlo. Va a haber que hacerlo. Por cierto, tenemos este de munición. Porque tenemos esto aquí al lado. Y luego tenemos este otro aquí. Vale. Llega la noche. Pip, pip. Pues sí que ha jodido un montonazo esto, ¿eh, tío? Me ha jodido bien. Pero ok, ok. Sí, 1.100. Cuando tengamos los 1.100, vamos a por esto. En teoría, tenemos a cuatro personas haciéndolo, ¿no? Algo así. No. Tenemos... Estos son los dos diurnos. Aquí hay uno y uno. Ah, bueno, sí, son cuatro. Cuatro, eso es. Vale, ya podemos hacer... Creo que voy a hacer la cantina. No me puede volver a pasar eso. Pero por otro lado, la cantina... Voy a hacer la cantina. Toma por saco. Coño. Hay que investigar la cantina nueva. Ya podemos asignar... Mejorar, perdón. Y luego asignamos a uno más. De acuerdo. Ahí me traen más comida. Vamos a contratar uno nuevo. Es que estoy 425. No voy a... No voy a meter a nadie más. Dejamos ya ir preparada. En teoría, que ya caben más comenzales o algo así. O si no meto a más gente, creo que no va a pasar nada, nada. Bueno, da igual. Más ciencia. Ahí va entrando. Va entrando rápido, la verdad. Que tampoco pasa nada. 40 de un máximo de 100 que podemos tener aquí. Ojo, cuidado, ¿eh? Y esto ya toca para el siguiente episodio, ¿eh? No, no hay más, tú, tía. Joder, y solo una casa libre, tío. A ver, que habían otro tipo de domicilios, creo. Claro, estas. Proporciona una cama para instructores. Para trabajadores. Instructores. ¿Y esto? Voy a meterla aquí, porque realmente no sé si yo necesitaba un instructor o algo. No llega la luz. ¿Dónde está la electricidad? Vamos a estar un tiempo sin dinero, ¿eh? Porque, claro, en cuanto meta las nuevas especializaciones voy a tener que despedir a la gente, tío, al final. Pero bueno, si investiga todo lo que quiero, tampoco va a pasar nada, ¿eh? Aquí tenemos que meterle, compra. Es caro, tío, es caro esto. Pepe, 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 pepe. Es carito. He querido remodelar esto y no sé si... Bueno, no sé si he metido demasiados investigadores. Vamos demasiado... Pollados con eso. Pero si nos quedamos sin dinero se les despide y reabús, ¿sabes? Y esto es lo mismo. Si tengo que quitar alguno, se quita. Lo digo porque una vez que nos pongamos a investigar estas cosas hay que contratar a más reclutas, etcétera, etcétera, ¿sabes? Y eso ya es más dinero también al mes. Y nos quedan solo 20.000. Hombre, se puede pedir un préstamo también en caso de necesidad. Venga, que son 1.100, creo, para el último, el de la munición. Mejorando la base bastante. Bastante. Eso por curiosidad. ¿Qué decoraciones hay así de 2x2? Que peguen, claro. Está de 1x1 que ya. Está pegado mucho ahí en la entrada, tí. Pega mucho. Vaya, tenemos para... Perdón, joder, siempre me pasa igual. Para mejorar... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Munición, munición. El de medicinas me da igual, pero el de munición sí quiero ya que se hagan solos, tío. Vale. Y ahora los mejoramos. Bástate lo que valga. Ah, es muy baradido. ¿Vale? Mejorar. Ahora ya les decimos que automático. Automático. Y me he quitado un peso de encima que te cagas. Las medicinas, como las usan muy poquito, muy poquito, nos da igual. ¿Vale? Y ahora... Pues ahora lo que tenemos que hacer es... Es ahorrar ciencia, pero para desbloquear las nuevas profesiones. Esta y esta. ¿Vale? ¿Cuánto valían? En ciencia eran mil y pico, ¿no? 1200. Vale. Esto luego son comandos. Pero aquí ya son tres de estos. Vale. Vuelvete a meter aquí en la lista de soldados. Tenerlos por... Con objetivo de entrenamiento, claro, es que solo tengo dos. Es que necesitamos más, tío. Y cuando estén entrenados los ponemos a los dos de día. Los ponemos a otra cosa que vayan a necesitar porque... Fuerza la van a necesitar los dos. Velocidad los dos. Y luego uno es precisión y el otro es inteligencia. Es que... Este lo tendríamos que poner luego después en fuerza. Bueno, pero, eh. Lo hemos conseguido. El próximo episodio, hacer estas misiones. Las nuevas especializaciones. Tiene mucha hambre. Pues que se vaya a comer. ¿Qué quieres? Que le ha pillado arreglando esto. Por eso tiene hambre. Y las casas no veas. Y esto, claro, no tengo a nadie a quien asigna. Ah, sí. Hostia, que son casas para estos. En vez de los barracones, claro. Y así son más efectivos. Ok. Acepto, pero vamos, ya no te lo hago más, eh. Ahora, claro, ahora no hay nadie durante el día aquí. Hostias, yo no tengo dinero, tío. Nos van a poner una bomba. Vamos a hacer una cosa. A este le vamos a poner diurno. Hasta que tenga para meter a más gente diurno, ¿vale? O sea, va a estar muy cansada porque ha currado toda la noche. Lo va a currar de día, pero bueno. Vale, y por lo menos este, que parece que... Para ir para allá, pues yo qué sé. Esto es lo que hay, amigos. Esto es todo, esto es todo, esto es todo, amigos. Gente, vamos a dejarlo por hoy aquí. Espero que os haya gustado. Torres anti-escudo. Es que eso todavía no, todavía no. Normal, eh. Salud, tal. Luego los filtros. ¿Esto qué es? Camuflaje óptico, cágate. Gente, lo dejamos aquí. Un besito para todos. Dentro de un poquito nos veremos con más. Pero ya sabéis que mejor no, porque no se puede. Un besito, gente. Cuidarse. Bye, bye, bye. Bye. Siempre jugando. Siempre luteo. Con el esto, con el esto. No quiero crecer. ¡Gracias!